I said, why no f*** me, Nati? Toma lo mío, yo me pongo criminal, no Nati Criminal y de gratis Rd con Blady, con Tati Iluminado, no iluminati 20.000 solo pueblos, Ali Combi, Nike, Tecla, Jurachi Lápiz caliente como un Hibachi Boteca, turno, Versace, yeah Todo el mundo ready Máscaras puestas, se puso fea la cosa, Freddy, Freddy Phantom, Tom, Pessoa, en Motion Park, la calle McCready